buenas buenos días a todos acá estamos con un caballo saino un criollo puro escrito este caballo se llama sal gruesa nació el 15 del 10 de 2010 un caballo que tiene 12 años este caballo viene de la cabaña de la república y está todo el 3.178 un caballo que lo van a ver vivito pero no tiene maldad es medio nerviosito un caballo que está parado un caballo que ha ido a desfilar a palermo ha andado en capital y es un caballo que no se anda los dueños son personas mayores un caballo que estaba está muy comido y él es medio vivito que yo creo que andado este caballo baja un montón debe estar midiendo unos 48 de alzada van a soparrar pelar para atusarlo hay que ponerle una mordacita y para pelarle las orejas pero como les decía es un caballo que está muy comido él es vivito si lo agarra alguien este caballo andándolo yo creo que se le baja mucho está sanito de mano de pata ahí voy a mostrarle la boca estos videos son de la página de hernán 40 ahí le mostramos la boca y la lengua sanita ahí está este es un caballo criollo puro inscrito se encuentra en 20 de junio le mostramos la lengua sanita ahí está un caballo que es vivito y está parado comido a vos un caballo que no tiene maldad de patear no tiene maldad de nada no va a salir corcobiando pero el caballo es vivito yo creo que andándolo este caballo baja un montón porque el dueño es una persona grande ya no lo usa más y él es vivito y estando a vos parado un caballo Mirenlo, hay como le baja por el anca Ves que el caballo no tiene maldad de nada Pero es vivito Y comido, sin andar Ahí lo vamos a ensillar Ahí lo mostramos hinchándolo Un caballo que no tiene problema para las hinchas Por ahí es medio mezquinito Para poner el freno Con la oreja El detalle de él Que yo no sé si es porque el caballo no está andado Está tan parado Porque el dueño es una persona mayor O si él ya es así Yo lo aclaro por las dudas Por eso para atusarlo, pelar en la oreja Hay que amordazarlo Después el caballo no tiene maldad de nada Hay un caballo vivito Pero aclaro eso Puede ser que el caballo andándole manoseo se le vaya O puede ser que no Porque estos caballos no se andan No se manosean Están a bo y comiendo Les repito, es una persona grande el dueño Y el hombre lo único que hacía era Antes de la pandemia Ir a desfilar a Palermo A Capital Ahí les voy a mostrar el frenito Freno, coscojero Pata corta Estos videos son de la página de Hernán 40 Abajo de cada video Los que me preguntan en los comentarios Está mi número de teléfono O Hay otras dos personas Que están filmando también Para esta misma página Se llaman Diego Bando Y Matías Simón Y cuando salen filmaciones de ellos Están los números de ellos Ahí lo vieron que el caballo no me esquinó nada La oreja Pero puede ser que a veces Yo no sé si es Que el caballo no esté andado Ni manoseado Está muy comido O por ahí ya es así Ahí lo va a tratar de De subir con el La banquetita esa Cómo se quedó estaqueado El mazo de cola que tiene Ahora él va a salir medio trabadito Lo que es vivito Y acá es tan chiquito Pero este caballo anda bien Este caballo andado Es otro Y acá es tan chiquito 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 se está empezando a relajar es muy chiquito acá el lugar donde estamos filmando los caballos están recontraparados los caballos están recontraparados este caballo andándolo le falta andar porque tiene un pico es un caballo de genio es para alguien que no sepa andar yo creo que andándolo este caballo baja porque está comido a vos ven como vete las patas fuera ha estado él lo quiere hacer recular derechito como tiene que ser ahí está ahí va agarrando viaje hay trabajar un poco más redondo ha de ser guapo con el tiempo que está parado todavía no estaba con el caballo sacarlo lleno esto le falta andar ahí va agarrando ahí bajate y montale bajate y montale lo quiero ver después de seguirlo cómo sale ahí está eso quería ver ahora pasealo ahí está a este caballo le falta andar andar relajado se está muy la vena encerrado en el bó porque es un aceite pero andándolo yo creo que baja un montón este caballo ahí lo quería mostrar a ver más relajadito ahora que lo movió un poco igual no es el lugar para él porque es muy chiquito acá no hay potrero es toda zona de quinta que la vena no hay potrero no hay potrero ya no hay potrero no hay potrero y ya no hay potrero ahí está aquí está ahí está ay va agarrando ahora si a esto le falta andar este caballo andado es otra idea de ser guapo ay traelo de aquel lado y páralo acá Walter traelo de allá y páralo acá sí ahí está ahí está ahí bajate si querés pasarle por atrás para que lo vean el caballo ven que no tiene maldad pero a este caballo le falta andar andar, manoseo andarlo tranquilo porque es un caballo que está comido está parado ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está